Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Estela Gaviria, coaching condominial. Muy buenos días Estela, ¿cómo amaneces? Muy buenos días, encantada de escucharte y de estar con tu público y sobre todo entender y saber que estoy de alguna manera contribuyendo con una mejor calidad de vida. Gracias, Ibaire. Así es, Estela. Mira, Estela, quería conversar contigo porque es muy frecuente. Ocurren dos cosas en contexto para hacerte la pregunta. Aquí en el tema de la organización de los condominios. Lo que nosotros llamamos la Junta de Condominios, que es el grupo de personas que representan a la comunidad de los copropietarios, son elegidos en unos cargos que duran un año. Y ese equipo, por decirlo de alguna manera, ese grupo es un grupo de voluntarios. No hay una obligación, no hay una jerarquía, sino simplemente ellos postulan sus nombres, en algunos casos, la comunidad de los copropietarios elige en algunos casos, o en algunos casos son los que hay. No habiendo más nadie, eso es lo que hay que hacer. Entonces, después que se eligen tres, cinco personas que no se conocen, que no son amigos o que no tienen ninguna relación entre ellos, les viene el reto de empezar a trabajar en equipo para poder tomar decisiones acertadas en beneficio de la comunidad. Y ahí es donde empieza el trabajo. Porque a veces de ese año, de formar parte de la Junta de Condominios, más de la mitad se pasan en el engranaje, en la estructura, en ver si podemos trabajar juntos, si no podemos, y entonces renuncia el otro y pasa el suplente. Eso ocurre en las comunidades. En la empresa privada es más fácil hacerlo, porque si hay un supervisor inmediato y hay alguien que detecte la necesidad del grupo, se encarga con un buen profesional como tú, quien se encarga de solventar. Ahora, ¿qué podemos decirle a las comunidades, a las juntas de condominios? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que tú les puedes brindar para que puedan formar un buen equipo dentro de una comunidad? Excelente, sí. Comencemos por decir que un equipo de trabajo siempre, para que haya existe esa condición, tiene que cada uno ser diferente. Si no, estamos hablando de grupos. Si yo agrupo todas las sillas, eso es un grupo de sillas. Pero si yo coloco una mesa, una silla, un pizarrón, estos distintos objetos que constituyen lo que podría llevar a construir un resultado y trabajar juntos para que se puedan complementar, eso es lo que es un equipo. Es decir, nosotros vamos a estar acompañados por personas que piensan diferente. Lo que sí tiene que estar alineado es las convicciones en cuanto a qué es lo que... que yo soy un servidor. No tengo que tener una ambición quizás de decir, bueno, yo quiero figurar, quiero hacer mi show personal, quiero vender mis cosas, sino que todos deberían tener un norte. ¿Cuál? El de servir a la comunidad de una manera alineada con los valores de cada uno y además con los valores de esa comunidad. Por lo tanto, lo primero que debe hacer una junta de condominio es, número uno, esto es lo ideal, que cada uno tenga un autoconocimiento. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué yo quiero ser parte de la junta de condominio? Aunque entendemos que a veces no es una cuestión voluntaria, sino que es escogida porque es la única persona que puede hacerlo, que está dispuesta a hacerlo. Y después, esa junta de condominio debería conocerse muy bien, tener parámetros y conversar para entenderse y sobre todo como tener claro cuáles van a ser los lineamientos que se va a utilizar ese año para mejorar la comunidad. Porque esa es la manera de ir alcanzando metas poco a poco en ese año de gestión. Entonces, es importante el respeto entre ellos y todo esto. Ahora, hay una propuesta que se llama Liderazgo Ambidiesto, que es justamente por el cambio que ha habido de entender en la parte organizacional y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el trabajo entre personas. Es aquel líder que puede manejar tanto lo tecnológico como lo humano. Entonces, lo están llamando ahora Liderazgo Ambidiesto. Pero también este Liderazgo Ambidiesto, fíjate que tiene que tener un comportamiento colaborativo. Yo quiero colaborar, ¿no? Y esto es importante que lo pueda entender la Junta de Condominios. Quiero colaborar realmente y que eso salga desde lo más profundo de sus convicciones. Lo otro es una visión a corto y largo plazo, que es lo que debemos atender de inmediato. La Junta de Condominios se debe reunir y debe tener esa conversación y crear cuáles son los objetivos a corto plazo para que las cosas funcionen. Y a largo plazo, que es más o menos lo que tiene que ver con lo preventivo, bueno, ir haciendo un plan de trabajo. Pero aquí, sobre todo, Tibaire, lo importante es tener la claridad de las acciones que se van a tomar. ¿Y quién va a hacer qué? Porque justamente, por tener la diversidad dentro de ese grupo de Junta de Condominios, habrá uno que le gusta comunicar y habrá otro que le gusta supervisar las cuestiones técnicas, ¿no? Pero esto es importante, para que de esa manera puedan alcanzar objetivos de manera conjunta, colaborativa y cooperativa, y con una orientación de cooperar también, ¿ok? Entonces, creo que es un reto, porque cada vez son más las situaciones humanas que se deben atender. Y sabes que yo siempre estoy alineada con esta parte de lo humano. Podemos tener herramientas, podemos tener un dinero suficiente, pero si no hay una coordinación y no hay un respeto de los valores de cada uno y que se haya conversado en cuál es la visión compartida que tenemos todos como Junta de Condominios, la verdad es que nunca se va a lograr realmente un trabajo organizado para obtener resultados, ¿no? Entonces, esto es importante. Fíjate que el liderazgo directo propone que se tomen decisiones en conjunto, que esto me parece siempre que hay que hacerlo, porque además es muy sano y es muy eficiente. Pasa esto y cuál es la decisión que vamos a tomar. Y en esa diversidad de la Junta de Condominios, cada uno tiene la posibilidad de expresar sus sentimientos, sus valores, sus ideales, sus opiniones, y de esa manera construir un plan de trabajo. Es muy importante, Sibayne. Mira, Estela, fíjate que lo que tú acabas de decirnos, bueno, pudiéramos tener un programa con cada una de las recomendaciones que nos das, ¿no? Total. Pero fíjate, oye, me llamó la atención poderosamente tu primera afirmación, que hay que tener en consideración que un equipo es diferente. Entender que somos diferentes porque de no hacerlo vamos a ser un grupo. Sí. Y creo que esto es, o sea, el trabajar en entender esto es un primer punto. Y ahí me lleva a la segunda recomendación, ¿no? Que esta oportunidad sea una oportunidad estupenda para que la persona se autoconozca y sepa, además, si está en condiciones de trabajar en grupo, en hacer equipo, perdón, en hacer equipo. Mi pregunta es, ¿todas las personas pueden hacer equipo? Bueno, debería ser, técnicamente todos deberíamos, realmente podríamos, podríamos pertenecer a un equipo. Sin embargo, eso tiene que ver el ambiente que se pueda crear. Porque hay personas que tienen la buena voluntad, pero no tienen conocimientos organizacionales, no tienen conocimientos de estrategas. Entonces, eso se puede hacer con dificultad. Porque si la persona, sobre todo, no tiene unos valores alineados con lo que se está buscando, tiene una autoestima inadecuada, eso va a costar mucho, 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 ¿ves? Porque él no está dispuesto, a veces, a un pensamiento paradójico. O sea, yo no pienso como este, sin embargo, lo respeto y entiendo que puede servir para el objetivo que se está buscando, ¿sí? Pero no todo el mundo, si no pone de su parte en cuanto a buscar conocimientos y prepararse para ser parte de un equipo, puede ser más bien una persona con un factor negativo dentro de ese equipo. Y parece mentira, tiene mucho que ver también la cultura general. Sí, una persona que realmente tenga una mente amplia, de que diga, ah, bueno, mirá, esto no lo conozco, pero tengo la humildad para entender qué es lo que está proponiendo esta persona, que contrario a mi pensamiento, puede realmente resultar muy bien. Y entonces, con mi humildad y el valor de la tolerancia, el valor del respeto sobre todo, puedo escuchar a otro. Y entonces, incluir ese pensamiento a pesar de que no esté de acuerdo en principio.